¿Qué pasa? Nos vemos en Tinder Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante que nos vemos en Tinder Vamos en Tinder Vamos en Tinder Vamos en Tinder Sentir Dale pa'lante 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 que nos vemos a entender